hola supervivientes qué tal estáis todos bienvenidos a green hell espero que os guste el primer capítulo fue fascinante vamos a ver qué tal este segundo bueno os comento después de grabar cuando le di a salir a la partida no me dejó grabar la partida luego mirando en un foro me he dado cuenta que no te permite que tienes el principio donde te caes y ahí apareces eso sí pero no te permite grabar partida hasta que tengas fabricado no sé si es como un sitio donde dormir o una choza algo que sea como una especie de punto de reaparición así que vamos a marcarnos varios objetivos por eso os comento veis aparecemos y vuelven a aparecer los plátanos y en el episodio anterior los cogimos pero es por eso vamos a repetirlo todo muy bien vamos a coger los plátanos comida y vamos a tomar esto lo más en serio que podemos qué es lo que hay que hacer cuando uno se ve en una situación así primero este agua es no potable necesitamos potabilizar este agua como lo hacemos pues este agua se potabiliza seguramente hirviendo esto es una piedra grande de momento creo que no no me quiero meter en el agua no sé si son piraña si hay pirañas o algo no se mueven tan rápido parece que no son pero bueno bien reloj nos marca proteínas en rojo un grasas agua y y no me acuerdo cómo se llama lo otro ahora lo miraremos bien y creo que descubrimos aquí como una aquí yo creo que este es un buen sitio como para empezar así que vamos a empezar a recoger cosas una de las primeras cosas que necesitamos y además urgentemente es agua porque plátanos hemos visto que hay o sea una fuente muy muy primaria de alimentos y tendríamos con fruta tenemos que ver cómo van creciendo y apareciendo pero lo que es agua no tenemos agua yo creo que una de las formas de obtener agua es servir ese agua pero necesitaríamos seguramente algún tipo de recipiente daríamos hogueras o sea una serie de cosas que ahora mismo no tenemos piedra de obsidiana muy bien que necesitaríamos obtener agua pues bueno vamos a fijarnos en la naturaleza porque la verdad que está muy bien representado tenemos árboles tenemos bananeros ahí abajo y hemos visto también que hay a ver a ver es que me había parecido y hay palmeras por lo tanto en las palmeras deberíamos de encontrar coco yo no sé si se puede subir a la palmera o encontraríamos cocos en el suelo así que vamos a estar muy atentos necesitamos encontrar qué es eso son piedras grandes necesitamos hacernos un hacha a ver un hacha como hacemos el hacha tenemos una piedra de obsidiana le podemos dar a fabricar veamos habría que ponerle un palo seguramente falta un tercer círculo por llenar una cuerda no serviría para tratarlo si vale pura intuición muy bien destruir no como la equipamos aparece equipada en la mano vamos piedra piedra genial deberíamos de revisar el cuaderno a ver qué es lo que tenemos en el cuaderno estoy mirando pero en principio ya sabemos piedras palos lianas de estas que sirven como cuerdas madera si hay y algo de fruta vamos a ver el cuaderno busca ayuda evidente taladro rama o tablón para el fuego rama pequeña rama o tablón o sea que rama y rama pequeña y vendas hoja de molinera cuerda recoger lianas vale pues vamos a ir paso a paso vamos a fabricar entonces lo que nos acaba de decir que es el taladro no no espérate no lo hemos tirado lo recogemos hay que darle a fabricar y ahora ponemos rama pequeña taladro lo tenemos muy bien seguimos siguiente espérate porque sigue marcando uno se puede pasar hoja de piedra piedra por dos piedra por dos hoja de piedra o sea una piedra afilada quiere decir tenemos dos piedras lo podríamos fabricar si hoja de piedra o sea una contra otra haces las cas y fabricas muy bien y esto me imagino que servirá por una especie de cuchillo primitivo bueno seguimos vamos paso a paso siguiente molinería vale está ya sabemos cómo es hay que encontrar estas florecitas amarillas y hacernos vendajes tabaco hoja propiedades antídoto imagino que esto falta por rellenar macroelementos lo verde son grasas carbohidratos es lo amarillo entonces lo rojo son las proteínas y lo azul es el agua vale cordura dormir bien incrementa la cordura vale y esto que es estructura y esto refugio pequeño bueno ahora solo de menos tenemos hacha que tenemos que encontrar pues tenemos que encontrar o una fuente de agua potable piedra vale este es el mismo río en el que estamos nosotros no sé me va a llover y decía agua no potable así que no nos sirve tenemos que estar atentos de encontrar he visto hay algo azul son reflejos necesitamos encontrar yo creo que la molinera esa no 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 qué ha pasado aquí qué ha pasado fiebre nos ha picado la como era nos vamos a revisar las piernas esta está bien esta está ahí va tenemos aquí no viene no no viene no podemos fabricarnos un arma hoja de piedra antorcha cuerda lanzas encender fuego cocina artesanía no no sé cómo se fabrica la lanza imagino que necesitaremos algún talar igual a algún árbol para tener maderas largas no una seta amarilla muy bien vamos a probar puede que nos envenenemos pero es que no sabemos seta amarilla tarda un día y tres horas vamos a comer la mía nos va nos da cinco de carbohidratos y dos de energía hemos tenido suerte seguramente nos vamos a envenenar y se puede coger estas no 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 se puede coger nos ha picado una serpiente nada más empezar imagino que es normal porque no conocemos el lugar entonces los conocemos dónde están los peligros, ni conocemos los animales, imaginamos que hay serpientes, seguro que habrá insectos venenosos, habrá jaguares, creo que también había, veo una flecha hacia abajo roja, imagino, esto qué es, vamos a talar, no lo podemos coger, aparece que lo ha cogido solo, pero yo lo veo, ha desaparecido, a ver, flor desconocida, uy, ya empezamos, tenemos sed, pues hay que encontrar una fuente de agua, mira, una cueva, o un coco, imagino yo, no creo que sea la mejor de las ideas entrar aquí, no lo creo, piedra grande, bueno, es una cueva, podría servirnos de refugio, estamos cansados, eh, la salud se nos está yendo, pero a pique, necesitamos agua, ¿qué es esto? fruta desconocida, guau, qué chulo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dime qué nos va a dar energía, comer, hidratación, sí, vamos a comerlas, las tres, esto nos acaba de salvar y nos está subiendo la vida, nos acaba de salvar esto, o sea, esta planta está al lado de la cueva, al lado de la cueva, mira, otra de estas, pero no sabemos qué es, y tenemos dos, cogemos más, estoy ya muy cansado, creo, igual me voy a la cueva y dormimos un poco, qué sed, acabas de tomarte tres frutas, no puede ser tan, vamos a descansar un poco, qué ruidos, espero que no entre aquí algo, a ver, dormir, durmiendo, yo creo que nos vamos a despertar con una sed del diablo, exacto, y son las dos y pico de la mañana, ¿qué ha pasado? ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué pasa? pero, no entiendo, ¿qué? algo nos ha hecho daño ahí, pero, y no lo he visto, habrá, habrá de estos murciélagos o algo, no nos hemos, he escuchado como insectos volar, pero, hemos empezado, fatal, pero, hemos empezado fatal, ¿qué es eso? Uy, es como una especie de erizo, ¿qué es eso? mira, lo veo, lo veo, lo veo, ¿otra serpiente? ¡Venga ya! increíble, vale, lo hemos perdido todo, todo, y de hecho aquí ya no hay ni plátanos, bueno, pues acabamos de sufrir, ¿eh? vamos a buscar, a buscar de todo, desde el principio, otra vez, venga, ramitas, ¿se habrá quedado como nuestra mochila por ahí? aquí no hay nada, porque ya cogemos la piedrecita, si no tenemos piedra, creo que no podemos hacernos el hacha, claro, esto, esto está difícil, yo, o sea, ya sé que, en una situación así, vamos, sería peor incluso, ¿no? bueno, sería como esto, las probabilidades de morir por cualquier picadura, cualquier resbalón que te des, son enormes, así que, está bien hecho, sí, a ver si vemos una piedrecita, mira los peces, pues no, no veo piedras, lo que os decía, no sé si aguantan nuestras cosas allí, aunque encontrarlas puede que no sea tan fácil, ¿eh? piedra grande, estos son palmeras, deberían de tener cocos, ¿no? sí, los estoy viendo arriba, ahí arriba, o sea, que tienen que, deberían, y allí también hay cocos, pues puede que caigan, piedra grande, ¿dónde nos ha, ¿dónde nos han matado? persiguiendo el bichejo ese, mira, 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 ratones, pues ya me contarás cómo los cogemos, me suena esto, ¿eh? sí, yo creo que venimos por aquí, una piedra, espérate, a ver si podemos hacer, ah, pero no tenemos, sí, sí tenemos, no, no tenemos cuerda, no tenemos cuerda, anda, ¿se puede fabricar sin cuerda? bueno, vale, estaría bien poder encontrar la, la mochila, digamos, aunque eso yo no lo sé, uy, una rana verde, eso significa que, ¿qué acaba de caer? nuez, yo he visto dos, ¿eh? nuez, piedra grande, piedra grande, no, 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 yo ranas no cojo, porque, bueno, esta no es verde, le pegamos un hachazo, a ver qué pasa, la verde sí que tiene pinta de, sapo de caña, sapo de caña, vamos a ver, no veo nuestras cosas, puede que estén perdidas, no las veo, no las veo, quizás porque todavía no tenemos punto de reaparición, seguramente, necesitamos encontrar más piedrecitas para poder fabricar esa piedra de lascas, y si vamos a ir cogiendo esto, pues encontramos la otra piedra, la otra piedra, está todo lleno de animales, voy mirando al suelo, plátanos, pero con miedo, a ver cómo estamos, bien, de momento estamos bien, pero claro, enseguida vamos a tener sed, deberíamos de poder encontrar, anda, pero eso corre muy rápido, ¿qué es eso? resina de árbol, venga, por aquí encontramos, al lado de la cueva, una planta frutal, esta es la cueva, que nos dio, nos dio hidratación, deberíamos de poder encontrarla de nuevo, entramos de nuevo en la cueva, a ver si hay piedrecitas, hay algo ahí, no, no, fuera, 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 algo nos ha picado, yo no sé qué nos ha picado, ¿por qué hacemos el tonto? pero por qué hacemos el tonto? Ya no me cae. Me estoy alejando demasiado, parece que hay un río ahí. Sí, 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 esto es la planta medicinal para hacernos las vendas, no puedo coger las hojas, se cogen solas, a ver, vamos a comernos un plátano, y una de estas, vale, llevamos dos sapos de caña, imagino que esto servirá para hoja de molinera, vamos a fabricarnos las vendas ya, nos podemos vendar donde nos hayan picado ahora, vamos a revisarnos, este brazo está bien, este está bien, esta pierna está bien, y esta parece que está bien, pues no sé, como no nos hayan picado en la cabeza, he visto ahí una flor, no, esto ya tenemos, esta, que es... hoja de tabaco, tabaco, vamos a ver, cuerda, aquí, cordura, vamos para atrás, no, esto no es, aquí, tabaco, propiedades y antídotos, espérate un momento, vendaje básico, y el tabaco también pone vendaje y un cuenco, ¿qué significa eso? este también un cuenco, bueno, pues, veo algo ahí abajo, creo que sí, tabaco, fabricar, uy, no, dice que son dos cosas, ¿con la flor de tabaco? con la flor de tabaco, no, anda, mira, y hacemos vendaje, vendaje de tabaco, bueno, pues vamos a ver, ¡Anda, mira, un cangrejo! ¡Toma! Hoy vamos a comer rico, rico. Cangrejito para la buchaca. Necesitamos agua. Ah, y no he visto qué tipo de agua era esa, aunque no tenía buena pinta, ¿eh? Yo creo que tenemos que encontrar un coco, a mí me da que es la solución más, más rápida, pero... ¿Esta es como la de antes? Uy, nos estamos cansando. Montón de hojas pequeño, raíz desconocida. Es una raíz, vale, podemos darnos energía. Seta desconocida, uno de cordura. Me veo mal, ¿eh? Veo que la resistencia... Pero es que no sería buena idea... ¿Qué pasa? Te has desmayado. A ver... Vale, no tenemos agua. Se nos ha hecho de noche. Llevo unos animales, puede que se nos pudran y todo, ya verás tú. Creo que por aquí arriba era, ¿no? Esa tiene muy mala pinta, tiene como esporas. Vale. Por Dios, qué bien hecho está el... el bosque, ¿no? ¿Era por aquí? Sí. Piedras grandes. Lo que necesitamos es beber. Bueno, casi que... Coco. Lo tengo. Me lo tengo en la mano. A ver, imagino que habrá que romperlo. Uy, suena agua. Coco, agua potable. Lo cogemos, a ver. Coco. Entre 15 y 20 de hidratación. Ah, mira, me deja beber. Vale. Fabricar, recolectar, destruir... Recolectar, a ver. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ah, mira qué chulo. Recolectar otra vez. Me ha dicho cordura menos seis. Ay, la carne de coco. Vale. Venga, venga. Y, ¿cómo estamos? Uf, poquita de agua. Entonces, o hervimos el agua con... Con el coco, o cogemos agua de lluvia con el coco. Aunque no está lloviendo. Esto es el Amazonas. Debería llover aquí, vamos. Yo voy a dejar aquí los cocos, a ver qué pasa. coger, expandir, ¿qué es expandir? Coger, destruir. No sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo. Bueno, venga, vamos a ver si construimos aquí algo. ¿Cómo es? Coger cosas, coger cosas o vamos a darle aquí al este que nos interesa. ¿Por qué se ilumina cuando lo paso por encima? Ah, primero hay que poner esto. Ah, mío mío. O sea, rojo no se puede. Amarillo, tampoco. ¿Blanco? Ah, sí. Me pide troncos cuatro. ¿Y lo de arriba qué era? No lo sé. A ver. Cuerda, rama larga y tronco. Ah, rama larga no tenemos. Venga, vamos a ver si sale tronco de aquí. Hachas. No leo lo que está saliendo a la derecha. Venga. Ah, pues es rama larga. Bueno, no la puedo poner. La tiro aquí. Espero que no desaparezca. Mira, otra rama larga. Dos. Y necesitaríamos una cama. Un petate o algo así, ¿no? Lecho de hojas. Hoja de palmera, hoja de banano. Banano no. Palmeras sí. Porque el banano puede que nos... No quiero perder los árboles. Ahí, vale. Está lloviendo. Mira, bebé. A ver. Cuatro y cuatro de hidratación. Vale, un poquito nos ha dado. Pues yo creo que esto es palmera, ¿no? Pues vamos a ver si nos da hojas. Tenemos que descansar. No me quiero desmayar otra vez. Sí, hojas. Hoja seca. Seis. Vamos a descansar, ¿vale? Dormir. ¿Qué hora es? Bien. Aunque... Sí, vamos a esperar para recuperarnos completamente. Vale. Y vamos a beberlo primero. Y nuestros cocos... ¡Uy, qué susto! Vale. Hemos bebido un poquito. Ahora... Hoja seca. Hay que dejar pulsada la E. De acuerdo. ¿Y para qué servirá la hoja seca? A ver. Hoja seca. ¿Y esto? Tenemos que hacer una hoguera ya. Dice que nos revisemos y miremos el reloj. El reloj ya lo hemos visto. ¿Y revisarnos? ¿Y esto? Explícame. Eso se mueve. Es un gusano. Tenemos gusanos en las manos, en los brazos. Vale. Habrá que ponerse una venda entonces. Digo yo, espérate. Repetimos. Tenemos... Vamos a coger este. Mochila. Y cogemos... Ahí va. Se ha caído. ¿Y esta? Se ha caído también. Bueno, la podemos coger. O sea que no... Ay, Dios mío. Vamos a hacer la hoguera ya. Venga. Aunque si llueve... Hoguera pequeña. Rama pequeña 6. Rama grande 8. Yo creo que dejarla debajo de la estructura. Por si llueve. ¿Y ahora? Nos faltan ramas grandes, parece ser. Bueno, vamos a ir cortando. Que nos dé todo lo que necesitamos. ¿Qué pasa? Se nos ha roto el hacha genial. Que no tenemos ramas grandes. Pues... Aquí hay una. Vale. A ver si esta dura más. Era así, ¿verdad? Sí. No, esto nos da... La rama larga. Que la vamos a necesitar. No te digo que no. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Y esas risas? Uy, mira, mira lo de la cabeza. Se ha puesto en rosa. ¿Por qué? Vamos a comer. Y vamos a... Tenemos el... No, hay que fabricarlo. Necesitamos una rama... Esta, creo, ¿no? Ah, tenemos, tenemos. Vale, venga. Usar. Tenemos hoja seca. En el círculo hay que dejar las cosas. Veo la hoguera tiene dos círculos. Seguramente será para cocinar. Venga. Encender. Vale. Vamos a ver. Sapo. Venga ya. Recolectar. Resina de árbol. Sapo. Recolectar. Carne de sapo. Ay, que tenemos el cangrejo. Espera, me voy a comer la seta desconocida. Y esta también. Y un poco de coco. Bien. Y la banana creo que no era necesaria. Cruda. ¿Por qué? Cruda. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Necesitamos un árbol más grande. Quizás este. Venga. Vamos a construir eso rápido. La oxidiana nos tiene que durar un poco más. Que sea suficiente para armarnos el mini campamento. Cuidado que no se nos caiga encima. Mira cómo se ha desecho. A ver. Se pone en verde. Uno. Y dos. Nos faltan dos troncos. Yo solo he visto dos troncos. Vale. Este creo que nos puede valer. Uy, puede que se nos caiga abajo. No, 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 no. Este no se rompe. Ahora me acabo de dar cuenta. Eso es una palmera. Sí. Podría caer aquí un coco, ¿no? Vale. Ese no nos vale. Demasiado fuerte. Vamos a ver este. Veo que salta algo. Por lo tanto. Si salta es porque lo estoy rompiendo. Sí. Ahí va. Lo ha podido romper. A ver. Aquí veo un tronco grande. Y rama larga. Ponemos el tronco. ¿Solo ha caído un tronco grande? No, aquí hay otro. Venga, rápido. Puede que se nos pudra la carne. Ramas largas, venga. Hoja de palmera. Una. Dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro. Y le falta algo. La cuerda. Una, dos, tres. Lo hemos hecho. Pero esto no está terminado. Ha dejado de llover. Voy a intentar cocinar. Mientras no llueve. Venga. Así. Y vamos a ver si tenemos agua. Beber. Beber. Y beber. A ver cómo estamos. Más o menos. Más o menos. Y eso cómo se tapa. Seguramente con alguna estructura. Pared. Pared de bambú. Pared corta. Pared corta. Portal de madera. ¿Para qué servirá? Portal. 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 Cobertizo. Tejado. De banano y de palmera. Ah, mira. También se pone... O sea, lo cogemos. Ah, mira. Ya se pone en blanco. 16 hojas. 16 hojas. Pues venga, vamos a empezar a ponerle hojas. Aquí hay una. Aquí hay otra. Esa es seca. Mira, ya se está... Se está cocinando. Mira, vamos a cogerla. A ver cómo se coge. No la puedo coger. Ahora. A ver. Carne de sapo. Aquí. Comer. Nos da 14 de proteínas. Y cordura más 5. Y comer. Vamos a cocinarnos el cangrejo. A ver cómo estamos de... Necesitamos agua. Vamos a tener que depender de que llueva. De encontrar más coco, seguramente. ¿Cómo se alimenta la hoguera, para que no se apague? Ahora lo miramos. A ver, la hoguera. ¿Sanguijuela? ¿Dónde hay sanguijuelas? Espérate, lo acabo de leer. Eso es lo que nos está haciendo perder la... La chaveta. ¿Sanguijuelas? Se pueden quitar. Y antes se nos han... ¿Cómo se nos han puesto? Y antes seguramente se nos han puesto las sanguijuelas. Y nos han infectado ahí. Pues vaya. Rama larga. Yo creo que ahí se debe de echar la madera. Creo, ¿eh? Sí. Vale. El cangrejo ya está. A ver si lo podemos coger. Vale, lo tenemos. Algunas ramas se ponen medio bobas, ¿eh? Para cogerlas. De acuerdo. Vamos a ver el cangrejo. ¿Cómo estamos de... De proteína? Estamos bien. Es agua lo que necesitamos. ¿Y esto nos da? No nos lo dice. Cerca de un fuego. Cordura más dos. Vale, eso es bueno. No tenemos agua. Necesitamos más cocos. Vamos a terminar esto. A ver. Esto también es palmera, creo. A ver. Porque si no, en cuanto llueva, se nos va... se nos va a apagar el fuego. y aquí los recursos son limitados me faltan la mitad aquí todavía hay unas cuantas que no hemos cogido no veo más nos faltan poquitas va a llover va a llover bien por el agua mal por el fuego parece que nos da cordura además necesitamos más creo que esto nos tenemos que curar los brazos bien se nos apagó el fuego se nos ha apagado el fuego vale aquí hay más a ver si terminamos donde vamos a dormir y ya vamos avanzando a ver si hemos terminado entonces estas las dejamos aquí de acuerdo encendemos el fuego otra vez venga creo que tenemos energía hoja seca a ver si ahí está bien protegido tampoco estoy seguro necesitas brasas vale uy el humo qué chulo está a ver parece que aguanta a ver cómo estamos de comida agua podríamos beber y que se vuelva a llenar sí beber me ha dado 10 y beber me ha dado 10 20 me ha dado bueno estoy por la mitad vale ahí nos recuperamos un poco ¿qué tenemos que hacer ahora? pues herramientas yo creo que necesitaríamos encontrar piedras y de forma urgente ¿qué hora es? las dos y media todavía tenemos tiempo a ver si encontramos plátanos sí no me están gustando nada las voces estas me están dando un mal rollo a ver piedras caracol pues caracolito creo que te vamos a comer piedra 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 muy bien muy bien y piedra uff genial teníamos un sitio donde dejar cosas aquí se puede fabricar cajas otro caracol me gustaría saber si puedo fabricar cajas a ver escalera choza soporte de rama soporte de ramas soporte de ramas largas soporte de troncos soporte de piedras pequeñas no, no, mira doce de ramas y cuatro de cuerdas o sea que hay que hacerlo todo así bastante primitivo bastante primitivo ¿verdad? esas piedras grandes habrá que ir llevándoselas también para allá servirán para algo digo yo no sé ¿verdad? no, 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 no se nos está olvidando curarnos ¿cómo nos curamos? vamos a pensar vale por aquí por si encontraba algún vamos a pensar, ¿qué haríamos? vamos a mirarnos el brazo ahora, ¿vale? caracol, y caracol, ¿cuánto le queda a esto? un día y pico, ¿y a esto le queda cuánto? también un día y pico, a ver cómo estamos, estamos bien, de agua, necesitamos agua, vale, yo creo que es por, es por la infección, que estamos escuchando estas voces, voy a bajarlo un poquito, porque me está, me está dando muy mal rollo, de verdad, es que se mueve, ¿cómo haríamos esto en la vida real? cortar y sacar, ¿no? pues vamos a cortar, muy bien, y primero abrimos este mismo, ¿no se nos pone? ah, no podemos cortar, no podemos cortar, los caracoles ya están, ¿qué hora es? cuatro y pico, se está haciendo de noche un poquito ya, no nos vamos a mover mucho, pero, espera, tenemos ramas largas, con eso podríamos, uy, qué chulo, ¿podríamos hacernos una lanza? mira, además, aquí tenemos una, coger, no sé, no hay que soltarla, a ver, ah, fabricar, fabricar, con esto, ¿podríamos fabricar? justo, es muy intuitivo, o sea, es que es lógico, equipar, a ver, botón izquierdo, de acuerdo, ¿cómo estamos de alimentos? vale, que llueva y tenemos agua, vamos a ver si encontramos un armadillo, o alguna cosa de esas, pero te quiero, porque claro, es que nos lo hemos quitado de la mochila, ahora sí, deberíamos de encontrar más cocos, solo hemos encontrado uno, bueno, y damos gracias, ¿no? qué importante el fuego, tenemos mucha rama aquí, vamos a tener que limpiar esto, a ver si se puede, primero vamos a ver cómo estamos, necesitamos agua, a ver si tenemos agua, beber, y beber, nos ha dado 12 en total, alimentamos nuestra hoguera, y tenemos algo para cocinar, carne de serpiente, antes de que se nos pudra, ¿verdad? caracol, está cocinado, asado, lloviendo bien, eso es agua, seta podrida, uuuh, uuuh, qué mal, quiero tirarlo, pero por ahí fuera, a ver, vamos a tirarlo por aquí, o sea, tampoco nos podemos llenar de cosas, porque se, se estropean, muy bien, hidratados, carne asada, y carne asada, a ver cómo estamos de, deberíamos de comer un poquito de carne, sí, nos vamos a comer el cangrejo, que lleva ya aquí más tiempo, con este caracol, y esto, también, a ver para qué sirve, cordura, gusanos, ¿cómo que gusanos? ¿qué gusanos nos hemos comido nosotros? ah, porque tenemos los gusanos, eh, agua, y lo verde era grasa, ¿no? vale, y agua, de agua estamos bien, un solo coco nos ayuda bastante, raíz desconocida, cocida, vale, y el caracol, caracol, nos lo comemos, sanguijuelas, sanguijuelas, espérate, tenemos sanguijuelas, aquí en la luz, puede que nos veamos bien, sí, sí, tenemos, claro, mira, mira, sanguijuelas, ok, me está ya dando muy mal rollo esto, a ver qué hora es, vamos a dormir, si es buena hora para levantarse a las siete de la mañana, y la misión es curarnos, no habíamos cogido algo para el fuego, heces de animales, sí, sirven, de acuerdo, es que no quiero que se apague, seguro que habrá otra manera de mantener el fuego más tiempo, porque, a ver, tenemos agua, sí, beber, beber, y a ver cómo estamos, necesitaríamos grasas, creo que con una de esas nueces, sétano, ¿cómo están los plátanos? 13 horas, está lloviendo, podemos beber un poco más, vale, necesitamos encontrar algo, que nos ayude a, a sajarnos, sacarnos el gusano, haciéndonos un corte, hay que sajarse el gusano, pero ya, veo algo, una nuez, vale, yo creo que estábamos un poquito, bajos de, comer, de grasas, así que esto nos va a ayudar, ¿qué pasa? creo que me caía, otra nuez, genial, piedra, piedra, muy bien, y por qué no encontramos más cocos, o sea, puede que encontre cocos, es una cosa facilísima, con tantas palmeras, a ver, necesitamos encontrar, no, es demasiado rápido, no puedo detrás de él, plátanos, como hay bastantes, nos los podemos ir comiendo, tranquilamente, antes vimos por aquí, el bichito ese, era como un armadillo, me parece, a ver, estoy tratando de no prestar atención, a esas voces, pero os aseguro que me está, me está taladrando el cerebro, cangrejo, ¿lo podríamos cazar con la lanza? Ondoxi, no, es sano, mira, un caracol, vale, lo que es comer, de momento estamos consiguiéndolo, pues como lo haría, cualquiera, ¿no? o sea, cangrejos, frutas, ya lo que es cazar un animal más grande, es más difícil, pescar, por ejemplo, se podría pescar con esto, haciendo así, puede ser, se va a encontrar peces por aquí, otro cangrejo, lo cogemos, y veo un caracol, ¿no te queda espacio? ¿cómo que no me queda espacio? anda, la carne, 11 horas, fruta desconocida, pues no me queda espacio, lo tengo que soltar, no, comer no, se ha quedado ahí, bueno, ¿y para el caracol tengo sitio? sí, para el caracol, sí, agua sucia, se cuela por, cuidado por aquí, porque hay algo que nos, nos ataca, ah, no, no, las lianas no nos caben más, ey, ey, no te caigas, ¡Gracias! Tenemos cuerda. ¡Uy, mira! Lo quiero cazar. Uy, no puedo, es más rápido que yo. Y los peces también son más rápidos que yo. Vale. Podríamos... ¿Qué más armas tenemos? Lanza, antorcha, hacha... ¿No podemos hacernos algún tipo de arco o algo? Trampa de piedra. Piedra grande, cuerda, rama pequeña. Y no he cerrado mi mente todavía. Arañazo, abrasión, herida por veneno, sanguijuela, arrancar del cuerpo, fiebre. Necesitamos... gusanos. Utilizar... Tratamiento conocido. Utilizar una aguja de hueso o una espina extraerá el gusano, pero es doloroso y reduce la cordura. Sí, pero hay que extraerlo. Suciedad. Aumenta la velocidad de alguien. Usa agua para lavarte. No sabía que me tenía que lavar. Pero la es para beber. ¿Cómo corre por el tronco? Jodío, bicho. ¡Amigo! ¿Tú me vas a dar el hueso? ¿Qué ha pasado? Que se arraiga de mí. ¿Escucháis algo, verdad? Sin música. Necesito un hueso. Tú me lo vas a dar. A ver si te arrincono en algún sitio y... No. Me estoy alejando mucho. Quiero comprobar algo. Porque hay una cosa que no me cuadra. No, no, no. A ver si me da una rama larga. Rama larga. Fabricar. Lanza débil. No, no quiero una lanza débil. Quiero ponerte una cuerda y... Venga, ya. Ya está, ya tengo el arco. Te iba a poner más cosas. Pues bien. Y ahora flechas. Fabricar. No, no. No, esto no funciona así. Me he comido un poco de todo. Necesitaré... ¡Mira, mira! ¡Estaba ahí! Necesitaré plumas, entonces. ¿Y de dónde saco yo plumas? Venga, una, dos... Tres que os habéis quedado ahí... Me he quedado yo parado. Y atrapado entre dos árboles. ¿Qué estoy viendo? Una piedra... Una piedra... Y me parecía una tienda de campaña desde lejos, eh. Mira, mira. Es como un cerdito. ¿Dónde está? Allí. ¡Ey! 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 ¡Loro! Dime que lo he podido coger. ¿Dónde está el loro? ¿Dónde está el loro? ¡Ay, Dios mío! No tenía sitio para el loro, de verdad. Yo creo que sí tenía sitio para el loro, y seguro que me habría dado las plumas. No, más... No, más cangrejos, no. Pues ya es mala suerte, eh. Ya es mala suerte. No, más... Ya... Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Nada, se escapa. ¿Y estos árboles? lo de antes pasa que claro no tengo espacio ahora para nada no es de Brasil pues vámonos y voy a soltar todo esto no te queda espacio no es de Brasil recolectar no es de Brasil me la voy a comer uy me da de todo pero el gusano me ha quitado dos de cordura el bicho ese es el que necesito yo y un coco vale 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 pero tenemos un problema y es no tengo sitio vamos a soltar estas cosas vale y vamos a coger el bicho a ver si me da un hueso o algo carne de armadillo y de hueso no me ha dado hueso nada cojo todo esto porque pero el coco si me lo voy a beber no me queda espacio tiro esto y la carne cojo el coco cojo el coco me lo bebo recolectar me como este recolectar recolectar tengo los dos cocos en su sitio vale entonces puedo coger esto y la carne nos regresamos venga llevamos carne y cosas lo que pasa que por aquí creo que era hacia allá tenemos que salir con la mochila más vacía nos cabe muy poquita cosa esto es la locura absoluta ¿eh? ¿qué? 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 explícame ¿cómo he llegado yo aquí? parece que no hay nadie ¿no? pero ¿cómo he llegado yo aquí? la maca ¿puedo dormir ahí? círculo de piedra mochila quemada páginas quemadas páginas quemadas ¿mapa? ¿mapa? sí ¿y dónde estamos nosotros? esta es la aldea ¿vale? A punto de apagarse Debería haber una forma más sencilla de alimentar el fuego, ¿no? Que ramita, ramita, se tarda Si me hay que acertar Venga, vamos a ver Cangrejo Cocínate Carne de armadillo Cocínate ¿Cómo estamos de todo? A ver, a ver Carne y agua necesitaríamos Nos comemos esta carne Nos da doce Y agua Debería haber agua Beber y beber Y vamos a soltar aquí un par de Cocos más Y así tendremos Más agua Genial Genial Ya se está haciendo Vamos a ver si le podemos alimentar un poquito más Que no se nos apague por la noche Y lo dejamos aquí, gente Bien, está lloviendo Que he cogido una grande, ¿no? No Vamos aquí, nuestra chocita Cangrejo asado Cangrejo asado Ya está ¿Qué más tenemos? Tenemos varios caracoles Cruda, todavía se está haciendo A tope Nada, tenemos que curarnos Bueno, si para curarnos necesitamos Parece ser que una espina De pescado O un hueso Tenemos que cazar algún animal Y para cazar un animal Con la lanza está muy complicado Tenemos arco Tenemos que dejar cosas aquí Intentar conseguir algún pájaro muerto de esos Y a ver si así conseguimos Las plumas También es mala suerte, ¿eh? Vale Ya se nos está pudriendo las No es de Brasil ¿Cómo ha quedado esta carne? Asado Ponemos otro Y a ver cómo estamos Un poquito más de carne Y un poquito más de agua Vamos a beber 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 Y beber A tope de agua Bueno, lloverá otra vez en poco Y necesitamos Yo creo que con los caracoles De momento Vamos a ver qué tal Caracol Lo que voy a hacer es tirar las cosas estas podridas Fuera Y fuera Hay que entender cómo va esto, ¿eh? Este sistema ya lo he visto en más sitios Y hay que saber manejarlo bien Nos queda uno Lo ponemos Nos comemos otro No, hay que comerse más Esto da muy poquito Dice cordura más 5 Pero claro, enseguida se nos baja la cordura ¿Ves? Por las sanguijuelas Tenemos sanguijuelas otra vez Sí Sí Encima te tienes que mirar En los dos lados de la pierna Qué fuerte, ¿no? Pues venga Nos comemos ese otro caracol también Asado Subimos un poquito la cordura Pero yo creo que como estamos enfermos Y no nos podemos sacar las Las sanguijuelas esas que tenemos Pues O esos gusanos Que no sé cómo nos han entrado Nos habían callado por un momento Pero Nada, nos quedamos aquí Bueno, gente Llegamos hasta aquí Comentad a ver qué os está pareciendo El tema de las voces Me está Me está dando muy mal rollo Pero muy mal rollo Chicas, chicos Suscribiros Es gratis Si os gusta Si os parece entretenido Cada vez vamos a ser más y mejores Cuidaros por ahí fuera Saluda a todos Chao